El sueño musical El sueño musical Y así no más Y para otra gente bonita Que le gusta bailar cumbia El sueño musical ¡Sum! 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 ¡Saludados cordiales! Para toda la gente bonita De la gente morales Y seguimos soñando ¡A ti! Y como la baila nuestra gente bonita Del Meritito Michoacán Distrito Federal ¡Sí! 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 Y esto va para ti chiquitita bonita El sueño musical El sueño musical Casino Max Hoy es una realidad Rica cumbia Para toda nuestra gente bonita Bailadora ¡Sus! ¡Sus! Y lo que un día Era un sueño Hoy es una realidad ¡Sueño musical! Hoy es una realidad ¡Sus! 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 Y lo que un día CC por Antarctica Films Argentina